Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo ver la contraseña de Wi-Fi en mi laptop Windows 11. Para comenzar, abre el panel de control desde el cuadro de búsqueda. Cuando accedas al panel, da clic en Redes e Internet. Tras esto, pulsa en la línea Centro de redes y recursos compartidos. Allí verás tus redes actuales. Da clic en la red Wi-Fi. En la ventana emergente, pulsa en el botón Propiedades inalámbricas. Tras esto, en la pestaña Seguridad, puedes ver la contraseña en el campo, Clave de seguridad de red. Marca la casilla, Mostrar caracteres para verla, para ocultarlos, desmarca esta casilla. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!